Hola, un beso muy grande a mamá, feliz cumpleaños, que sea muy feliz y que cumplas muchos más. Te echo mucho de menos y me gustaría estar allí, pero bueno, espero que sea muy feliz y que siempre seas feliz. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Gracias.